La primera piedra de la nueva cárcel del encuentro que se construirá en la provincia de Santa Helena fue puesta en presencia del presidente Daniel Novoa. Legislador Fernando Jaramillo presentó en Fiscalía una noticia criminis respecto al posible cometimiento de infracciones penales dentro de la Asamblea Nacional. Gobierno transfirió 1.3 millones de dólares para afectados por las fuertes lluvias mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en Baños y Penipe. En lo internacional, más de mil personas fallecieron este año durante la gran peregrinación anual a la Meca, celebrada bajo un calor sufocante. Y en los deportes, el sábado 22 de junio, la selección ecuatoriana de fútbol disputará su primer partido en la Copa América ante Venezuela. Viernes 21 de junio del 2024, amigos televidentes. Buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Como siempre, los invitamos a que nos sigan en el telegrafo.com.ec, EcuadorTV.ec, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Llegamos al viernes. Meche, ¿cómo te va? Efectivamente, llegamos al viernes. No es menos emocionante. Hay mucho que contarles en todo caso. Y los invitamos también a que en estos momentos puedan observar su código QR en sus pantallas. Y los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a la información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Bienvenidos. Bien, empezamos y les contamos que en tres unidades educativas del Cantón Balsar, esto en la provincia del Guayas, se registró un posible caso de intoxicación. El Ministerio de Educación informó que 147 estudiantes son atendidos en el Hospital Básico de la Ciudad y en el dispensario del IES. Los menores ya fueron atendidos y también fueron sometidos a exámenes médicos para determinar la causa exacta de su quebranto. Según presume la Cartera de Estado, los alumnos habrían sido expuestos a un producto químico desconocido que les provocó síntomas como agitación, dificultad para respirar y vómitos. Por ello, este viernes no hubo clases en estas unidades educativas de la ciudad de Balsar, Clementina Triviño de Hunda y 26 de septiembre. Cárcel de máxima seguridad. La cárcel del encuentro, llamada así porque será donde se encuentren corruptos, delincuentes, narcotraficantes, será construida en la provincia de Santa Elena. Este viernes se colocó la primera piedra en presencia del presidente Daniel Novoasi. La meta es que en el primer semestre del 2025 este proyecto sea una realidad. Se trata de la cárcel de máxima seguridad llamada Encuentro y desde este 21 de junio se inició su construcción en la provincia de Santa Elena. En esta cárcel, ahora sí, los delincuentes cumplirán las penas de la forma que se merecen. Esta cárcel va a hacer que cualquiera que busque delinquir se lo piense dos veces. Según explicó el jefe de Estado, la idea era sacar de las zonas urbanas a los centros de rehabilitación social. Por eso se escogió a la comuna Juntas del Pacífico a una hora de distancia de Guayaquil para que albergue la nueva prisión. Este centro tendrá una construcción de 16.2 hectáreas. La inversión de 52 millones de dólares en un tiempo récord de construcción de 300 días. Su capacidad será para 800 PPL, con la particularidad de que la vigilancia será en tiempo real las 24 horas del día. Gracias a su despliegue tecnológico de vanguardia, que incluye sistemas de biovigilancia enlazados a software de inteligencia artificial. Pero además esto implica un cambio integral en el sistema penitenciario actual. Establecerá nuevos estándares en la categorización de las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad. Los moradores de la comunidad, en palabras de sus autoridades locales, expresaron que ven con buenos ojos este proyecto en su jurisdicción. Es un día importante, es un hito histórico, que nosotros, siendo parte de nuestra parroquia Simón Bolívar, de nuestra provincia de Santa Elena, vamos a ser parte de la transformación de nuestro país. La empresa proveedora de la construcción participó en la edificación de las cárceles en El Salvador. Por eso, hay altas expectativas en el gobierno del nuevo proyecto penitenciario, para el que llaman El Encuentro porque... En ellas se encontrarán corruptos, asesinos y narcotraficantes. Este será un símbolo de justicia para los ecuatorianos, un símbolo del inicio de una nueva era para la paz. Según el presidente Novoa, la situación carcelaria también ha cambiado. Hace siete meses, dijo el jefe de Estado, los centros de rehabilitación eran bombas de tiempo, de dantescas masacres. Hoy, en cambio, con las Fuerzas Armadas, el control es absoluto. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La cárcel de máxima seguridad servirá para combatir el terrorismo y disuadirlos de continuar con sus actividades ilícitas. Sin embargo, esta no es la única que se ha tomado en los últimos siete meses para enfrentar al crimen organizado. La cárcel del encuentro es la acción más reciente que se efectúa desde el Ejecutivo contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. Desde que me propuse servir al país, me comprometí, además de tomar el control de las cárceles que existen, en crear nuevas. Semanas antes de estas declaraciones, el primer mandatario había anunciado que el bloque de seguridad se trasladaba a Manta, provincia de Manaví, para desde allí restablecer el orden en un territorio en el que se estaba disparando la violencia. Los últimos resultados arrojan que... Decremento que estamos viendo de manera significativa en muertes violentas. Del primero de enero de este año al 16 de junio, mantenemos un decremento del 16%. A ello hay que sumarle que se decretaron tres estados de excepción en materia de seguridad para fortalecer las acciones en las provincias con índices negativos más altos, como Guayas, Los Ríos o El Oro. También se impulsó en la reciente consulta popular del 21 de abril nueve preguntas relacionadas a enfrentar al narcoterrorismo, las cuales tuvieron más del 60% de aceptación y permiten que, por ejemplo, se incrementen las penas, se extradite a ecuatorianos o que las Fuerzas Armadas sigan patrullando las cárceles. La lucha en contra del terrorismo y el crimen continúa y no nos detendremos ante los intentos de desestabilizar y distraer los esfuerzos de este gobierno. Otro aspecto para reforzar la seguridad fue la adquisición de 43.000 chalecos antibalas para el personal en primera línea. Este tipo de equipos también nos salvan vidas. El día de ayer, señor presidente, mientras realizamos de la madrugada intervención, un compañero policía fue disparado perteneciente al GOE y uno de esos chalecos le salvó la vida. Pero ante la coyuntura política, el presidente Novoa ironizó con las intenciones que en el gobierno se considera tiene la oposición para desprestigiar a su administración. Es que resulta que ahora soy loco. Soy loco por querer servir a mi país. Dicen que soy loco también porque arriesgo mi vida todos los días por impedir que continúe la corrupción en el Ecuador. Soy loco porque quiero darle oportunidad a nuestros jóvenes que están desempleados y que están sin oportunidad de estudiar. Soy loco porque tengo planes ambiciosos, como darle 100.000 becas a jóvenes, como construir cárceles de máxima seguridad. El jefe de Estado agregó que no se van a distraer con lo que llama banalidades, porque el conflicto armado interno no ha acabado. Estamos en guerra y este comandante en jefe va a luchar hasta el final. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y la Policía Nacional evaluó la intervención del bloque de seguridad durante esta última semana en zonas calientes de Manamí, Guayas, Daule, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Guayaquil en particular. De acuerdo a información policial, en 57 operativos se han desarticulado 122 células de grupos terroristas. Veamos. La Fuerza de Intervención Anticriminal de la Policía desde el pasado 17 de junio hasta la presente fecha ha ejecutado 23 de allanamientos y 57 operativos de control antidelictivo en Manaví, Guayas, Daule, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Guayaquil. Como resultado de esta intervención, 101 personas se enfrentan a la ley. De este número, 91 fueron aprendidos en delito flagrante y 10 por boleta de captura vigente. 36 fueron capturados por tráfico de drogas, 30 por tenencia ilegal de armas, 21 por robo de vehículos y 4 por asesinato. Según el director de investigaciones de la Policía, Freddy Zarzosa, del total de apresados, 21 serían integrantes de grupos terroristas. Tomando en consideración 11 personas del grupo de los choneros, 6 personas del grupo de los lobos, 2 personas del grupo de los lagartos, una del grupo terrorista Los Águilas y una persona del grupo de los tiguerones. La Fuerza de Investigación Anticriminal, FIAC, ha ejecutado en todo el país más de 625 operativos con 285 allanamientos. Ha incautado más de 700 toneladas de drogas, según información de la entidad. Es necesario también manifestar que esa intervención de la Fuerza de Intervención Anticriminal, todas las personas que han sido aprendidas e indicios que han sido levantados, fueron puestos a orden de la autoridad competente. Los operativos y controles continuarán, previa coordinación con la Fiscalía General del Estado. Javier Ceballos, Noticias 7. Asamblea Nacional El legislador Fernando Jaramillo presentó en Fiscalía una noticia a crímenes respecto al posible cometimiento de infracciones penales dentro de la Asamblea Nacional. Con esto, se busca que la Fiscalía investigue un posible delito de traición a la patria por parte del Poder Legislativo. La mañana de este viernes 21 de junio, hasta la Fiscalía llegó el asambleísta del oficialismo Fernando Jaramillo para presentar una noticia a crímenes, con el objetivo de que se investigue un posible delito que se habría cometido en la Asamblea. El tipo penal que podría investigarse es el que se encuentra tipificado en el artículo 353, numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal, esto es traición a la patria. Según Jaramillo, que el Legislativo haya pretendido declarar la incapacidad del presidente Daniel Loboa podría generar conmoción social. No solo que es improcedente, sino que causa un daño gravísimo que podría acarrear desaliento y desorden en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, quienes se encuentran combatiendo el crimen organizado en el Ecuador y por lo tanto produciría un daño terrible en el pueblo ecuatoriano. El documento presentado se sustenta en el artículo 353 del Código Orgánico Integral Penal, que en su numeral 11 establece divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias, cuya pena podría ir de 7 a 10 años de prisión. Pero ¿quiénes serían los investigados? Primero la Fiscalía deberá establecer si se cometió o no un delito y sus posibles responsables. Los elementos de indicios se encuentran dentro de la Fiscalía General del Estado, dentro de la noticia crímenes presentada. Sin embargo, de aquello puedo adelantar algunos, por ejemplo, la declaración pública del ex asambleísta Fabricio Villamar, realizada en su cuenta de Twitter. A esto se suma lo que ya había adelantado el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Generar una inhabilidad al presidente por algún tema de incapacidad mental. Sin embargo, asegura que no es viable. La propia ley orgánica, la función legislativa, el artículo 36 y 37, establecen esos pasos con informes médicos, de doctores, una serie de cosas. Entonces, creo que es la desesperación. Han perdido realmente el control desde hace algunas semanas. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Denunciar lo que está pasando. En días pasados ya se había denunciado un supuesto pacto entre las bancadas de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Movimiento Construye, contra el presidente Daniel Novoa, según el gobierno, con fines electorales. Edison Saavedra, Noticias 7. Por unanimidad, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiación de Otros Delitos. Según los asambleístas, esta norma apunta a quitarle financiamiento ilegal de los grupos terroristas. La ley aprobada con 121 votos a favor crea el denominado Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus delitos precedentes. El cuerpo legal establece nuevas definiciones relacionadas con este delito. Crea mecanismos de fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Nosotros tenemos una dirección que se encarga del análisis de las operaciones que se sospecha que tengan alguna relación con lavado de activos o financiamiento de delitos. Y también ejecutamos procedimientos de prevención. En ese aspecto se modifica, por ejemplo, el mecanismo de designación de su director que será escogido por la Asamblea de una terna enviada por el Ejecutivo y obliga a la estructuración de un listado de sujetos obligados financieros y no financieros que deben justificar sus ingresos. En el tema de la Ley de Lavado de Activos también nosotros generamos todo un programa de prevención de unidades antilavados. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en el Ecuador, el delito de lavado de activos representa entre el 2 y el 5 por ciento de su Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 3.500 millones de dólares. El cuerpo legal contempla la creación de estrategias de coordinación institucional para dar seguimiento a los movimientos financieros de funcionarios públicos políticamente expuestos. La ley contiene 94 artículos y será enviada al Ejecutivo para que el presidente Daniel Novoa la vete parcial o totalmente o disponga su publicación en el registro oficial para su vigencia inmediata. Javier Ceballos, Noticias 7. 19.15, es momento de hacer nuestra primera pausa y al regresar les daremos a conocer cómo se encuentran las vías en nuestro país, cuáles están cerradas para la circulación vehicular. Con esto y más, volvemos. Regresamos con más información y en la siguiente nota les vamos a dar a conocer las vías que se mantienen cerradas a la circulación vehicular por los efectos de las lluvias. Atención. Según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las vías de la red estatal que hasta el momento están cerradas a la circulación vehicular son La E-20, desde Baeza hasta Papayacta por descenso de material petrio y palizada en la quebrada Maspa. La carretera E-20 en Santo Domingo, Unión del Toachi, Aloaj, por asentamiento en accesos del puente sobre el río Guarrasil en el kilómetro 91. En la provincia de Los Ríos, se mantiene cerrada la vía E-25 en la ruta Jujan-Babaoyo, kilómetro 62 en el sector del puente Gemelos. En Cañar, la vía E-47 permanece cerrada en la ruta desde Huigra hasta El Piedrero por colapso de la vía y del puente Cutuguay 2. En la Sierra Centro, las carreteras que siguen sin acceso al tráfico son la E-35, desde Río Bamba, Balvanera, Alausí, Guasuntos, Chunchi, por pérdida de la calzada. Y en Tunguragua, en la carretera E-30, desde la ciudad de Baños hasta El Puyo, sector Río Negro, por deslizamiento de tierra. Javier Ceballos, Noticias 7. El gobierno transfirió 1.3 millones de dólares para afectados por las fuertes lluvias. Esto mientras continúa las labores de búsqueda y rescate en Baños y también en Penipe. ¿Cuánto costará la reconstrucción? Se lo contamos a continuación. Un panorama sin precedentes. Imágenes que sacuden el alma, pero que se han convertido en la realidad de las zonas de Baños y Penipe. Puntos víctimas de las fuertes lluvias en el país. Por ello, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se ha desembolsado para siete municipios afectados un monto total de 919 mil dólares. En el caso de Baños de Agua Santa, la cartera de Estado, el pasado 18 de junio, transfirió 229 mil dólares para la reconstrucción de la zona. Hay que realizar varios trabajos. En primer lugar, hay que hacer el movimiento de tierras, la limpieza de la vía. Y una vez que esté limpia la zona para que el personal pueda intervenir, hay que ir reconformando la vía. Una vez que se habilite la conectividad, entrará en la segunda fase, que realmente es la evaluación. A lo que añade que previo a la reconstrucción se deben analizar los suelos, por lo que determinar un tiempo específico de rehabilitación del lugar es realmente complicado. Reconstruir el sector de Baños y de Rivero al menos va a tomar un año, por lo menos. Hay que estar realistas. Los tiempos son más complejos de los que se imaginan. Es decir, recuperar 30 familias. Prácticamente es un pequeño pueblo que se ha perdido. Entonces, esa recuperación no te va a tomar. En este momento se vienen procesos de asentamiento y protección de esa gente en albergues y en todo. Entonces, no va a ser sencillo. Algo similar sucede en PENIPE, donde para el ingeniero civil José Arturo se requiere de una revisión puntual para que no se repita el terrible escenario. Por lo que el monto entregado por la cartera de Estado fue de 143 mil dólares. Hay que realizar ensayos de compactación. Porque si un suelo no está bien compactado, a lo largo del tiempo y con estas fuertes lluvias empieza a hundirse. O sea, es que el agua trata de buscar el camino más fácil, por así decirlo. Entonces, si es que el agua encuentra un suelo que tiene poros, que tiene vacíos, le va a dañar completamente. Entonces, es mejor hacer un buen trabajo y que cueste y que tome el tiempo que deba tomar, hacerlo al apuro y que se dañe en un futuro. Porque como estamos en una temporada de altas lluvias, le puede terminar dañando. Por eso es necesario que esté bien compactado para poder seguir trabajando. Al momento, el total transferido por el Ministerio de Economía, Parabaños y PENIPE es de 372 mil dólares. Estos para que sean aplicados en atenciones a emergencias. Fin de año escolar Sierra Amazonía. Y este 24 de junio finaliza el año lectivo 2023-2024 del régimen Sierra Amazonía de las instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país. Aquellos alumnos que necesiten rendir exámenes suplitorios podrán hacerlo hasta el 11 de julio. Veamos. Son cerca de 1.7 millones de estudiantes pertenecientes a las instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del régimen Sierra y Amazonía. Quienes este lunes 24 de junio concluyen el periodo lectivo 2023-2024. El tiempo de vacaciones será hasta el 2 de septiembre, día en el que todos los planteles deberán retornar a las aulas de manera escalonada. Los docentes tendrán sin interrupciones su tiempo libre desde el 12 de julio hasta el 10 de agosto. El retorno a sus actividades será el 12 de agosto. Así podrán organizar el nuevo año lectivo 2024-2025. Aquellos alumnos que necesiten rendir exámenes supletorios lo podrán hacer hasta el 11 de julio. Los procesos de traslado de hermanos en el régimen fiscal comenzará a partir del 16 de julio, mientras que las matrículas para estudiantes que deseen ingresar a las instituciones educativas fiscales podrán iniciar los trámites el 13 de agosto a través de la plataforma juntos.educacion.gov.ec. Los establecimientos ubicados en las zonas afectadas por las fuertes lluvias que corresponden al régimen Sierra y Amazonía tendrán la potestad de reprogramar algunas fechas establecidas en el cronograma escolar. En tanto, el Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Interior, la Policía Nacional y el EQ911, implementarán estrategias para evitar episodios de violencia o vulneración de derechos en las unidades educativas. Ahora lo que queremos crear es una línea directa con el EQ911 solo para educación. Con el fin de que la ciudadanía pueda acceder directamente a temas educativos, temas que están sucediendo dentro de la comunidad educativa, por darle un ejemplo. Lo cual nos va a dar mucha más agilización en ciertos temas que suceden en las escuelas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria realizó en Quito la jornada Tejiendo Redes para un Futuro Sostenible, en la que participaron un centenar de emprendedores de todo el país. Las autoridades anunciaron estos encuentros que se replicarán en otras ciudades del país. El sector de la economía popular y solidaria está conformada por cerca de 900.000 personas que representan el 11% de la población económicamente activa del país. Son emprendedores cuyos negocios surgieron de habilidades, conocimientos o productos de sus propias comunidades. Por ello, el Gobierno Nacional realizó una jornada llamada Tejiendo Redes para un Futuro Sostenible, un espacio para compartir experiencias y promocionar productos hechos con manos ecuatorianas. Ahora es parte importante nuestros emprendedores para que puedan mostrar sus productos, no solo a nivel nacional. Nosotros, yo como directora y el presidente de la República, busca internacionalizar estos productos que son elaborados por manos ecuatorianas. Ustedes pueden encontrar desde jabones de cacao, también chocolates. Textiles, artesanías, bisutería, artículos decorativos, chocolates, mermeladas y salsas fueron parte de la exposición, en la que académicos, expertos, miembros de la economía popular y solidaria y autoridades coincidieron en la importancia de estos espacios para fomentar la asociación de emprendedores. Es dar la importancia a nuestros mini emprendedores, a nuestros emprendedores que trabajan con sus productos, que se asocian de manera colectiva para obtener un fondo y justamente mejorar la calidad de vida de todas las familias. Según la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, en el país existen más de 16.000 organizaciones activas, conformadas por 547.000 socios. Algunos ya exportan sus productos a mercados internacionales. En Europa y en estas ciudades específicas de Estados Unidos aprecian mucho el arte y han podido ver esto no solamente como objeto, sino como arte, que es lo que realmente propongo. Las autoridades enfatizaron que estos encuentros se replicarán a escala nacional para construir circuitos económicos solidarios con el apoyo de conocimientos y experiencias de sectores públicos y privados. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Inmediante panfletos y llamadas telefónicas, los extorsionadores amenazan a sus víctimas, piden miles de dólares y persiguen a la gente. Dice, tienes dos meses para alargarte, o te voy a quemar a todos tus mugrosos animales y a vos también. Esta vez no voy a fallar, lárgate, quemaré todo. Este fue un papel con una piedra que llegó hasta el refugio que dirige Lorena en Guayabamba. Detrás de las amenazas estaría un grupo de extorsionadores que desde hace un año viene generando temor en ella. Recibimos una llamada donde decían que tenemos que dar una cantidad de dinero para que nos puedan dejar en paz, porque si no nos iban a venir a quemar. Y de hecho les cuento que quemaron aquí. Querían que desaparezcamos de aquí, que van a envenenar a todos los gatos y que teníamos que desalojar de donde estemos. Que como tal querían que el refugio desaparezca porque si no nos iban a quemar. Pero las amenazas fueron más allá. Días atrás, Lorena fue víctima de una persecución. Por varios kilómetros, hombres armados la siguieron hasta que ella pudo evadirlos. Justo en la entrada del refugio nos alzaron una cadena grande. Veníamos con mi sobrina y otra voluntaria que nos colabora y le interceptaron al vehículo. Menos mal el vehículo retrocedió y el hombre venía frente a nosotros con una pistola. El carro nos convenció a perseguir hasta la parte de arriba del quinche. Menos mal que el taxista logró meterse a la cooperativa y de ahí nos salíamos. Tuvimos que llamar a la policía. Ángeles, quien también trabaja en la fundación, ha recibido llamadas de amenazas y de extorsión. En ellas le solicitan miles de dólares. Que si nosotros no les depositamos una cantidad de 45 mil dólares a 50 mil dólares a tal cuenta, que nos van a la sala Granada y nos mandan la ubicación donde están ellos. Pegar panfletos en las paredes de los locales a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas y enviando fotos de los negocios, casas y de los familiares, es como los extorsionadores intimidan a sus víctimas para que les entreguen dinero. Los negocios quiebran y al quebrar los negocios también son miles de personas que se quedan sin su empleo, sin su trabajo. Los operativos en contra de este delito se intensificaron en las últimas semanas a escala nacional. Se han desarticulado más de una docena de bandas, esto gracias a la creación de una unidad que investiga y combate la extorsión. Los golpes más fuertes fueron los operativos Gran Libertad, ejecutados de manera simultánea en varias provinciales. Se encuentran desplegados los equipos operativos específicamente en las provincias en donde tenemos una mayor incidencia de lo que es los secuestros y los extorsiones. Pienso que con la intervención de esta fuerza de intervención, nosotros hemos tenido una dinámica totalmente diferente a las anteriores en el sentido de que no existía una cultura de denuncia. Estas imágenes corresponden a una intervención de la unidad antisecuestros en el sur de Quito. Los detenidos serían miembros de una banda de extorsionadores. En el norte también se capturó a delincuentes que estarían vinculados con la extorsión. Ellos iban a pedir que se les pague las vacunas de alrededor de 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares, dependiendo del establecimiento del local. La policía recomienda denunciar inmediatamente este delito y que no se pague a los extorsionadores, mientras que Lorena pide que se investigue a quienes están detrás de las amenazas, pues su vida está en riesgo. Este sábado 22 de junio a las 11 horas se llevará a cabo la marcha por el orgullo LGBTIQ+. Por ello se realizarán varios cierres viales en el norte de la capital desde las 10 horas de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mucha atención, esto será en el perímetro que comprende el parterre central de la trayectoria de la marcha, que incluye las calles Japón, Gaspar de Villarruel, Unión Nacional de Periodistas y la Avenida Amazonas, hasta llegar al Parque Bicentenario. Y a esta hora en el Parque Bicentenario del Norte de Quito se celebra un concierto a propósito del verano de las artes organizado por el municipio de Quito. Entre los grandes artistas están Don Medardo y la agrupación mexicana de Los Ángeles Azules. Este evento es gratis para el público, mientras que el sábado 22 de junio se celebrarán los 25 años de la agrupación quiteña Guardarraya y junto a ellos estarán agrupaciones como La Máquina Camaleón, El Retorno de Exxon Valdés, entre otros. También el cantante Juan Fernando Velasco celebra sus 25 años de carrera y se presentará en Ambato este viernes 21 de junio, mientras que el 22 lo hará en Río Bamba. Se presentó la candidatura de Manaví a la Distinción de Región Gastronómica Mundial 2026. Esto forma parte de las actividades por el Bicentenario. Manaví busca alcanzar el título de Región Gastronómica Mundial 2026. Este 19 de junio, el Comité Promotor, conformado por la Prefectura de Manaví, Uleán, Fundación Fuegos y la Cámara de Industrias y Producción brindaron una rueda de prensa. En este evento se dieron detalles sobre la postulación que se realizó en 2023 como parte de la Quenda del Bicentenario. Además, se presentó oficialmente la marca Manaví Gastronomía Milenaria. El Manaví tiene una identidad a nivel nacional en función a toda su forma de ser, su arte, su música y especialmente su comida. Entonces, nosotros a través de la Academia tenemos que seguir fortaleciendo las carreras técnicas de gastronomía. En la postulación se resalta la tradición culinaria y la mezcla de ingredientes, técnicas culinarias. Además, se asume el compromiso de preservar la herencia gastronómica. Manaví, esta convocatoria y esta postulación no solo lo hacemos en representación de nuestra provincia. Queremos, como siempre, el Manaví está generoso y solidario, abrirle las puertas a la gastronomía ecuatoriana. Pero creo que con mucho desprendimiento y también con enorme generosidad en todo el Ecuador, reconocen que la mejor gastronomía de nuestro país está en nuestra provincia. Tenemos una gastronomía muy rica y muy diversa en el país. El jurado será internacional y llegarán en octubre durante cuatro días para degustar de la comida manavita. Con esto, Manaví busca convertirse en un referente cultural, turístico y gastronómico a nivel internacional. La fiesta central más importante de nuestra cultura arrancó con ceremonias de limpieza y de petición al sol. El Ministerio de Agricultura se sumó a esta tradición que agradece por la llegada del verano. Solsticio de verano, más conocido en el Ecuador como Inti Raimi, una tradición ancestral. De esas que realmente importan. ¿Quieres saber bien de qué se trata? Se lo explicamos. El Inti Raimi es la celebración de todo lo que da gracias a la Madre Tierra, que nos ayuda a que tengamos los productos para podernos alimentar. ¿Por qué es importante? Porque llegamos a conocer todo lo que corresponde a la agricultura en nuestro país, que nomás debemos consumir todo eso. Bueno, todo un poco sí y un poco no. El Inti Raimi es la fiesta de agradecimiento al sol por darnos la posibilidad de cosechar. Un momento de alagarabía, limpieza y sanación. Nosotros, en honor al Taita Inti, que ahorita nos está dando ese calor, nos está cobijando con eso, nosotros estamos agradeciendo y también purificando aquí a las autoridades para que tengan ese buen sentir, ese buen caminar, ese buen hacer. Creo que lo más importante es acordarnos de dónde venimos. Nosotros somos un pueblo mestizo que tiene importantísimas orígenes y raíces en nuestra cosmovisión andina, en nuestra cosmovisión de Inca. La ceremonia estuvo protagonizada por limpiezas energéticas, humo y perfume, baile y dedicatorias. La fiesta del Inti Raimi no solamente es el zapateo, no solamente es el alcohol, no solamente es el licor, sino que también nosotros tenemos algo como esa espiritualidad. La idea fue también dinamizar un poco la economía de algunos emprendedores que aprovecharon el evento para ofrecer sus productos. Somos de la provincia de Chimborazo, exactamente de Río Bamba. Y tenemos el manjar de leche, que es el producto estrella de todas las ferias. Muy bien. El queso mozarella, yogur bebible, rompope. Y es que todos estos productos, y por supuesto muchísimos más, nunca podrían llegar a sus mesas sin la participación generosa y brillante del dios Sol. Quizás el principal protagonista cuando de nuestra evolución se trata. Para los amantes de los fenómenos astrológicos tenemos una noticia emocionante. Coincidiendo con el inicio del solsticio de verano, llega la luna llena de junio, también conocida como la luna de fresa. Ese nombre proviene de la época de maduración de las fresas, precisamente en el hemisferio norte. Aunque la luna no adquiere un color rojizo, el nombre ha perdurado como una forma de conectar la astronomía con los ciclos naturales. Este evento podrá ser observado en todo el Ecuador la noche de este 21 de junio, alrededor, después del noticiero, 20 horas con 8 minutos. Sin embargo, el mejor momento para contemplarla será a las 10 de la noche, cuando su salida coincida con la puesta del sol y su ocaso con la salida del sol. La luna estará a una distancia aproximadamente de 375 mil kilómetros y estará iluminada, si las condiciones lo permiten, en un 99.8%. La luna de fresa puede ser observada a simple vista desde cualquier lugar de Ecuador sin necesidad de un equipo especializado. No obstante, para una mejor experiencia, se recomienda alejarse de las luces de la ciudad, buscar un lugar con un horizonte despejado. ¿Y usted sabía que hasta hoy en el metro de Quito se han encontrado más de 1.500 objetos perdidos? Desde llaveros hasta anillos, celulares, y más han sido encontrados en estos, bueno, en varias partes, lógicamente, de lo que es el metro de Quito. Algunos de ellos reclamados. Quiere reconocer que no más la gente se olvida en este transporte capitalino. Le contamos a continuación. Estos son solo dos ejemplos de todo lo que durante estos meses se ha encontrado en el metro de Quito, ya sea en sus trenes o en sus paradas. Objetos olvidados que van desde simples llaves hasta trabajos de arte, y por ahí, cosas tan únicas como este anillo de compromisos o este misterioso bastón. Tenemos en total 1.300 objetos que han sido encontrados en el sistema, y más de 500 objetos hemos devuelto a los dueños originales y algunos hemos desechado, porque lamentablemente sí hemos encontrado, por ejemplo, alimentos. Y es que la cultura metro lo que intenta es vivir en una comunidad más honesta, una que está dispuesta a entregar cualquier cosa que no sea suya, entre esas cosas, hasta cheques de más de 5.000 dólares. Bueno, este cheque lo encontramos en la estación de Quitumbe, justamente en la afluencia de los usuarios. Una persona encontró y fue a dejarlo en el punto de atención al cliente de Quitumbe. Aquí vale la pena recalcar la honestidad. La persona del cheque era muy alta. Correcto, sí. Y es importante también recalcar que cada usuario que se acerca a dejar un objeto perdido en cualquiera de los tres puntos de atención al cliente, siempre se va a llevar un recuerdo de parte de la empresa operadora y de la cultura metro. Entonces, si usted encuentra algo que no le pertenece en el metro de Quito, debe ir a una de sus oficinas. Hay tres y están ubicadas en algunas de sus estaciones. Ahí le entregarán, además, un reconocimiento. Por el contrario, si a usted se le perdió alguna cosa, debe seguir los siguientes pasos. Bueno, solamente necesitamos una evidencia. Por ejemplo, puede ser una foto o puede ser factura, dependiendo. Con tal de que tengan una evidencia de qué les pertenece, para nosotros es importante para poder llenar un acta de entrega que tenemos en el sistema y se les entrega en ese momento sujeto a perdido. ¿En ese mismo rato? En ese mismo momento. Ya lo sabe entonces. Si por ahí se le perdieron sus llaves o su dispositivo celular y quizás esté en estas escaparates, esperando a su legítimo dueño. Bueno, ya saben cuál es el proceso entonces y es rápido. Lo mejor eso sí, es tener buena memoria y no estar dejando las cosas olvidadas en el metro. Con esto nos vamos a ir a una pausa y regresamos con los deportes que tenemos. Más Copa América. Más Copa América, más Eurocopa, muchos goles y bueno, las novedades de Ecuador de cara a lo que va a ser el partido al día de mañana ante la selección venezolana en el estreno de Copa América de la Tricolor. ¿Te atreves a decir un marcador? Me huele empate. A mí también. ¿Cuánto? ¿1-1? 1-1. Lo dije en la mañana, creo que vamos a ganar. Me me chitan de acertar, últimamente les cuento. Entonces vamos a la pausa, volvemos.